Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a avanzar. Señor Adriano, buenos días. Puede activar su cámara, por favor. Adriano, buenos días. ¿Estás presente? Sí, profesor. Sí, estoy presente. Hola, Adriano. ¿Qué tal? Buenos días. Adriano, ¿podrías activar tu cámara, por favor? No te escuché. No te escuché bien, Adriano. Disculpa. ¿Qué me dijiste? Hola, profesor. Déjame acomodar las cosas de acá. ¿Vas a acomodar cosas? No. Bueno, no le escuché. No le escuché. Este... Bueno, Adriano, por favor. Bueno, vamos a comenzar la clase. Si no, en todo caso, te pongo en sala de espera y de ahí ingresas cuando estás listo. ¿Te parece? Sí. Ah, ya va acá, va acá. Ok, gracias, Adriano. Me avisas en todo caso, ¿ya? Bien, vamos a comenzar, chicos, en toda la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿sí? Vamos a ver el tema. Le decía que el tema de hoy era las ramas de la biología, ¿sí? Ahí está. Listo. Vamos a ver cómo es que se divide la biología, ¿sí? Porque tiene muchas ramas. Y bueno, ahora sí, hoy día sí no me diga, profesor, vamos a copiar las diapositivas, por si acaso, porque son 37 diapositivas. Si alguien se anima a copiar, vamos a ver. Después de eso, vamos a ver si se anima. Ok. A ver, un momentito, chicos, por favor. Ya. Disculpen, chicos. Bueno, bueno, ya. No, no puedo. Ahora sí. Le decía, vamos a ver un poco acerca de cómo es que se divide la biología. Mayu, activa tu cámara, por favor, si fueras tan amable. Muchas gracias, Mayu. Muchas gracias. Muy bien. Primero, ¿qué cosa significa biología? Biología, recuerden que significa vida y luego significa tratado. Por lo tanto, biología es el estudio de la vida, sus orígenes y evolución. Estudia cualquier organización que tiene su estructura, por lo menos una molécula de ADN o DNA, ¿sí? Se ubica como una ciencia natural y estudia la parte viva de la naturaleza. Aristóteles es considerado el padre de la biología. Y Jean-Baptiste Lamarck utiliza por primera vez el término biología, ¿sí? La biología comienza a forjarse como ciencia autónoma en base a la evolución y al genetismo. Y el objetivo de la biología es la vida, su conservación y perfección al ambiente. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿estamos o qué? Ok. Vamos a ver, vamos a permitir ahora el ingreso de su compañero. Vamos a ver si es que ya está listo. Chicos, entonces ya saben que la biología es el estudio de la vida, ¿ok? Así estamos de acuerdo. ¿Quién es el padre de la biología? Aristóteles. Y quién usó, y quién usó por primera vez el término biología fue nuestro amigo Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? ¿Ok, chicos? Son detalles que deben de tomar en consideración acerca de lo que es la biología. Ahora sí, Adriano, buenos días. ¿Cómo estás, Adriano? ¿Adriano? Amigo Adriano. ¿Estás allí? ¿Estás presente? Parece que no está nuestro amigo Adriano. Bueno, sí, ya. Listo. Vamos a comenzar. Entonces, chicos, seguimos, seguimos. Ya comenzamos, ya. Dice, aquí están todas las ramas de la biología. O bueno, algunas de ellas, ¿no? Profesor, ¿qué tantos? Sí, chicos. Son bastantes, en realidad. Profesor, ¿y vamos a ver todos ellos? Sí, chicos, los vamos a ver todos, de verdad. Pero son bastantes. No se preocupen, chicos. Vamos a ver. Y también, aquí están las ciencias auxiliares de la biología. Son ciencias que, de alguna u otra manera, pueden apoyar a la biología. ¿Sí? Ok. Así estamos bien, chicos. Así estamos bien. Muy bien. Seguimos entonces, ¿ok? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es la botánica? Bueno, la botánica es la ciencia que estudia las plantas. ¡Uy, qué fácil! Eso sí lo saben, ¿sí o no, chicos? Eso no era muy difícil, ¿sí o no? Bueno, seguimos. La microbiología. La microbiología estudia los microorganismos, es decir, formas de vida de tamaño microscópicos. Muy bien. Chicos, ¿ustedes creen que la microbiología estudie al COVID-19? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Sí, profesor. No estudia. ¿Cómo, cómo, 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 Valeria? ¿Qué, profesor? ¿Qué dijiste? Que sí, profesor. Ay, yo, yo escuché, no estudia. ¿Qué cosa? Sí, que sí lo estudia. Yo, yo. Oye, pero un detalle. Como hay muchos microorganismos pequeñitos, hay bastantes, o sea, hay un montón. La microbiología se tuvo también que dividir en algunos cuantos, porque había muchos microorganismos pequeños. Dijo, oye, ¿sabes qué? Microbiología, me voy a dividir. Y nació la protozología. Protozología. La protozología estudia, por ejemplo, solamente a los protozuarios, que son microorganismos pequeñísimos, ¿no? La bacteriología estudia solamente a las bacterias, que son otros organismos muy pequeños. La virología estudia los virus, ¿sí? Este, por ejemplo, se estudia al COVID-19, más exactamente. Ojo, no digo que la microbiología no lo haga. No, pero quien lo estudia más exactamente va a ser obvio la virología, ¿sí o no? ¿Sí? Y la micología es otro que estudia también a los microorganismos llamados hongos. ¿Ok, chicos? Entonces, miren, ya estamos viendo varias, ¿sabes? Ya estamos viendo varias ramas de la biología. La parasitología, por ejemplo, estudia los parásitos. Y ojo, muchas veces a nosotros nos han dado parásitos porque han estado en nuestros alimentos. En estos momentos, en estos momentos, tú puedes tener algún tipo de protozuario parásito en tu intestino. Y no lo sabes. O quizás una lombriz intestinal, o quizás una teña, una solitaria que le llaman, ¿sí? O quizás tengas un... o haya personas que tienen sus piojos, sus pulgas. Los perros tienen garrapatas, ¿sí o no? Ya, esos son parásitos. Sí, chicos, son parásitos. Y eso los estudia la parasitología. La genética estudia los principios que regulan la transmisión de la herencia. Chicos, tú te preguntarás, ¡ah, sí! Te dicen, ¿no? Uy, te pareces a tu papá. Uy, te pareces a tu mamá. Tienes los ojos de tu abuelita. Tienes la piel de tu abuelito. ¡Oh, sí, te pareces a tu mamá! Ya, chicos, el por qué tú te pareces a algún familiar, ¿sí? Lo estudia la genética. ¿Por qué el profesor es alto? ¿Por qué el profesor es tan fuerte, tan musculoso? Bueno, es por mi familia. Es obvio que todos somos así, ¿no? Ya, bueno, eso le estudia la genética. Obvio que no, chicos, obvio que no. Bien. Seguimos. La paleontología. La paleontología estudia los restos fósiles de organismos que vivieron hace... ¡Uf! Hace... ¡Uf! Muchísimo tiempo. En otras épocas geológicas. ¿Sí, chicos? O sea, la paleontología estudia normalmente restos fósiles. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Algún problema? ¿No? Todo tranquilo. ¿Sí? Está fácil. Está fácil. Como se diría. ¿Sí? Evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la evolución? Oye, ¿tú crees que hace miles o millones de años los humanos eran igual a nosotros? ¿No? ¿La cavidad craneana, o sea, tu cráneo, era del mismo tamaño y la misma forma? ¿No? Oye, ¿tú crees que el rostro habrá tenido igualdad? Oye, no, aunque algunos, aunque algunos se parecen. No, 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 mentira, chicos. Se parecen al hombre de Cro-Magnon. No, 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 chicos. No, no, no. Es una broma. Es una broma. No le digas. No le digas ya. Pero la evolución es ese cambio que ha habido en tu cuerpo. Y si ha habido un cambio en tu cuerpo, ha habido un cambio genético. Es por eso que ahora somos lo que somos. ¿Sí? Y hemos cambiado desde nuestros antecesores, nuestros ancestros. ¿Ok, chicos? Seguimos. La bioquímica. ¿A qué dice que la bioquímica estudia la estructura y función de la materia bioca? Ya. Yo le voy a añadir algo a esto, chicos. ¿Sí? La bioquímica estudia los compuestos químicos que tienen los seres vivos. Bueno, repito, la bioquímica estudia los compuestos químicos que tienen los seres vivos. ¿Quién me dice, quién me dice un compuesto químico de un ser vivo? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿La célula? No, compuesto químico estoy hablando, ¿ah? ¿Alguien? Inténtelo. Lo que ustedes crean. Javier, dime, Javier. Vamos. ¿Los atamos? Un poquito más, un poquito más grande, más cerca. ¿El oxígeno, profesor? Ya, el oxígeno forma parte de los seres vivos porque nosotros necesitamos respirar, por ejemplo, pero no necesariamente nosotros lo producimos. Por ejemplo, chicos, las proteínas, ¿sí? Las grasas o lípidos, ¿sí? Los carbohidratos, las sales minerales, bueno, que no producimos, pero que están en nuestro cuerpo. Bueno, todos esos son compuestos químicos que tienen los seres vivos, ¿sí? Oye, dice, tienes que tomar tu leche porque la leche tiene calcio para tus huesos. Oye, los huesos están formados de calcio y el calcio es un elemento químico, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, la bioquímica va a estudiar no solamente la estructura y función de la materia viva, sino también los compuestos químicos en los seres vivos, ¿sí? Seguimos. La anatomía. La anatomía estudia la forma y estructura del ser vivo, ¿no? O estudia las estructuras que forman a un ser vivo, que le dan la forma a un ser vivo, ¿ok? Sea cual sea el ser vivo, ¿eh? La ecología. Esto está facilita. Estudia las interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente. Oye, chicos, a ver, vamos a ver. Esta pregunta para chicos inteligentes, ¿sabes? Vamos a ver si la ranga, vamos a decirla. La ecología, ¿podría estudiarlos a ustedes ahí donde viven en Zapayal? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, dicen que sí. Javier, ¿por qué sí puede estudiar telecología a ti, Javier, allá en Zapayal? A ver, dime, dime, dime. No te escuchamos, Javier. Akemi, ¿por qué a ti te puedes estudiar? Yo también dijiste, sí, pues, o sí. A ver, ¿por qué, Akemi? Porque estamos relacionados con el medio ambiente. Ay, qué vivo ya, eso sí, ya lo sé. Pero algo más, dame algo más, dame algo más, Akemi. Tú puedes, a ver, alguien más, alguien más que se atreva. Alguien más que se atreva. A ver, vamos. O sea, sí tienes razón, ¿ah? Sí, puedes estudiar. Pero, pero ¿por qué? A ver, dale, go, go, go. ¿Qué haces tú en tu ambiente que te relaciona con él? Que te dice, Akemi. A ver, vamos. ¿Cuidar las plantas? ¿Cuál, cuál, cuál, Akemi? Repite, por favor. ¿Cuidar las plantas? Ya. Por ejemplo, por ejemplo, tú pones plantas. Bacán, muy bien, te felicito. ¿No contaminar, profesor? ¿Contaminar o no contaminar? También afecta a tu ecosistema. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Dar de comer a los animales? Si vas a criar animales, obvio que también afecta a tu entorno. ¿Sí? La contaminación es una mala relación con el medio ambiente, por ejemplo. Si no contaminamos, eso sí sería una buena relación. ¿Sí? Entonces, chicos, ahí, por ejemplo, está esa forma de relacionarnos, ¿no? Bien, Luciana, Adriano, sus camaraderos, si fueran tan amables, muchas gracias. Luciana, ¿estás ahí? ¿Estás presente, Luciana? ¿Estás con nosotros, amiga Luciana? Sí, profesor. Ay, uy, 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 sí, parecía voz de ultra, uy, Luciana, no me asustes, pues, parecía voz de ultra tumba. Sí, profesor. Ya, ya. Y mi amigo, Adriano, ¿estará mi amigo Adriano? Adriano, ¿estás con nosotros? ¿Estás presente? Si estás presente, si estás presente, por favor, activa tu Camaration, Adriano. Vamos. Yo creo que estaba presente, por favor. Ya, pero activa. Ya te he dicho, Adriano. Tienes que estar con la cámara activa, papá. ¿Sí? Activo, solo activo. No te escuché, Adriano, disculpa. ¿Puedes repetir, por favor? Ahí, te activo mi cámara. Ya, ok, muchas gracias, Adriano. ¿Sí? Yared, activa tu cámara, por favor. No entiendo por qué apagan su cámara ustedes. Bien, seguimos. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Listo. Zoología. Uy, qué fácil. Estudia los animales. Más facilito. Esa estaba, papaya. Ictiología. Ajá, esa no la conocías. Ictiología. Estudia los peces, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Entomología. Esta tampoco la conocías. Esta tampoco la conocías, ¿sí o no? Entomología. Estudia los insectos. Etología. ¿Qué cosa estudiará la etología? La etología estudia la conducta animal. Es decir, cómo se comportan los animales. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Por qué hacen cada cosa los animales? Ah, eso lo estudia la etología. La ornitología. ¿Qué estudia la ornitología? Estudia las aves. ¿Sí? La ornitología estudia las aves. A todas las aves. La mastosología. ¿Qué estudia la mastosología? Estudia a los mamíferos. A los mamíferos. ¿Sí, chicos? ¿Sí? La herpetología. Estudia los reptiles. Esto de los anfibios. Bueno, en realidad, más estudia a los reptiles. ¿Ok, chicos? La citología. ¿A quién va a estudiar? Obvio. Estructura y función de la célula. Célula. Claro que sí, chicos. Muy bien. La histo. Ojo, mira. Lee bien histología. ¿Sí? Estudia a los tejidos. Histología. Estudia a los tejidos. ¿Está claro? La taxonomía. ¿Qué cosa va a estudiar la taxonomía? La taxonomía es una ciencia especial que se encarga de ordenar y clasificar a los seres vivos tomando en cuenta su parentesco evolutivo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí te he puesto varias mariposas en el dibujito. ¿No? Todos ellas tienen colores diferentes. Algunos tienen formas diferentes. Pero, ojo. La taxonomía lo puede clasificar en la misma familia, en el mismo grupo o en grupos diferentes según sus características y según sus similitudes o no. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Fisiología. Funcionamiento de los organismos. ¿No? ¿Cómo funciona cada uno de los organismos? Oye, ¿por qué las plantas pueden hacer fotosíntesis? ¿Sí? ¿Por qué un perro puede oler a una persona que está debajo de escombros? ¿Ok? ¿Por qué los reptiles tienen que salir al zoo para calentarse? Esos, esa funcionalidad lo estudia la fisiología. ¿Está claro? Ahora que estamos con el COVID, por ejemplo, la inmunología. La inmunología estudia los procesos de defensa fisiológica de los organismos. Por ejemplo, ¿por qué te ponen una vacuna? ¿Para qué te ponen una vacuna, por ejemplo? A ver. Ah, profesor. A mí me ponen una vacuna para protegerme contra el virus. ¿Sí? Pero, pero ¿por qué? Luciana, se apagó tu cámara. Adriano, no has prendido tu cámara. Chicos, ¿están en clase? ¿Me están prestando atención? Chicos, creo que vamos a tener que hacer la invocación en grupo para nuestra amiga Luciana y para nuestro amigo Adriano. ¿Sí? A ver, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Por tu todo, yo no estoy presente. No, Adriano, me refiero a prender tu cámara, Adriano. Ah. Ya, activa tu cámara, por favor, si fueras tan amable. Y también para nuestra amiga Luciana. Ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. Invocamos todos. ¡Ah, chicos, funcionó nuestra invocación! Muy bien, Adriano, muy bien, Luciana. ¡Nuestra invocación funcionó, chicos! Estoy contento. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le decía, chicos. Ay, Adriano, ya. Le decía. La inmunología, estudia, ¿sí? ¿Cómo es que tu cuerpo reacciona en realidad? Y cómo se defiende de elementos extraños. Cuando te ponen la vacuna, ¿sí? Aunque no lo creas, te están poniendo el mismo virus. Te están poniendo COVID-19. O sea, pero dijeron que es ARN, profesor. Ya. Te están poniendo el ARN del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo lo va a reconocer. Mmm. Tu cuerpo dice. Tu sistema inmunológico de defensa te dice. ¡Oh, interesante! Este es un elemento raro. Mmm. Tengo que defenderme contra ello. Y comienza a generar, ¿sí? Anticuerpos. ¿Qué son anticuerpos? Muy simple. Son pequeñas moléculas también que van a pegarse. Se pegan al ARN del COVID-19 y evitan que ese ARN se multiplique. Entonces, dice. ¡Ajá! Ya tengo mi anticuerpo. Con esto voy a poder destruir al COVID-19 cada vez que ingrese. Entonces, si por A o B estás caminando en la calle, se te ocurre un día ir sin mascarilla, ¿sí? Y te infectas con el COVID-19. Cuando el COVID ingrese a tu cuerpo, tu sistema inmunológico lo va a estar esperando. Ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque ya tienes los anticuerpos y lo va a defender. Ya te conozco. Ahora sí te... ¡Pum! Se pega a Token One y evita que el COVID se reproduzca. Dime, Valeria. Profesor, una pregunta. O sea, si a nosotros nos ponen la vacuna del coronavirus, que diga para el coronavirus. O sea, nuestro cuerpo va generando anticuerpos y cuando en realidad nos dé, ya no nos va a afectar tanto. Obvio. Obvio. Obvio que sí. Mucho mejor resumido no puede haber sido, Valeria. Muy bien. Es así como dice su compañera. Por eso es que te piden que te vacunes. ¿Sí? Háganlo, chicos. Sí, háganlo. Dime, Genesis, ¿levantaste la mano? No, profesor, yo no levanté la mano. Yo veo que estás así con tu regla. Ya, profesor. Por favor, déme a mí. Así. No, no, no. Ya, ok. Listo. Seguimos, chicos. Bien. Inmunología. Biofísica. Hoy, para mí biofísica fue un terror, chicos. Dice, comportamiento de la materia y la energía en el medio biológico. Hoy no. Hoy no, chicos. Acá sí tengo que hacer una pausa. De verdad que no. Bueno, cuando estuve en la universidad y llevé, bueno, mi carrera, que es biología, la verdad, hasta ahora el curso más difícil que he tenido en toda la carrera fue biofísica. Sí, sí. De verdad, para mí fue un calvario. Lo digo así porque era recontra tranca. Tanto así que tenías que aplicar física a los seres vivos. Miren, miren, miren cómo era un problema, un problema de física así. Te decía, una ranita salta hacia el estanque de agua y alcanza a una distancia de un metro. Bueno, hasta ahí no tenía ningún problema. Facilito. Te pedía, ¿sabe qué te pedía? Pregunta. ¿Cuál es la fuerza en newtons que emiten o hacen sus patas traseras para saltar un metro? ¿En qué ángulo debe de proceder esa rana con sus patas y con la voz? De verdad que... Y yo en la universidad, no, era bravazo, chicos. Era recontra tranca. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Al final del curso, aprobé, aprobé. Y aprobé muy bien, ¿por qué? Porque entendí, entendí muchas cosas de la biofísica. Primero, que es muy importante, por ejemplo, para los atletas. Los atletas, aunque no lo crean, son estudiados con biofísica. ¿Sí? Los deportistas, peloteros, etcétera. También, inclusive, la biofísica se utiliza en rehabilitación. ¿Sí, chicos? En rehabilitación de algunas personas que han sufrido daños. ¿Sí? Y es ahí la importancia. Entonces, chicos, por más que algún curso pueda parecerles malo o no les guste, muchas veces es muy necesario para toda nuestra vida diaria. Seguimos. Embriología. Obvio que va a estudiar los embriones o el desarrollo de un nuevo ser desde su fecundación hasta su total formación, la embriología. Edafología. Estudia los suelos, por ejemplo, ¿no? La biogeografía. Estudia cómo se distribuyen las plantas y animales. Te pongo un ejemplo. ¿Sí? En el Perú tenemos nuestras llamas, tenemos nuestras vicuñas. ¿Ok? Pregunta. ¿Ustedes creen, han visto llamas, vicuñas así normalas en el Asia o en África? ¿Ustedes han visto, por ahí van cuando ven Discovery Challenge. ¿Ustedes han visto que el león corre ya, corre detrás de las llamas? No. Claro que no. Porque no hay llamas en el África. Las llamas están en el Perú. Están en Bolivia. Algunos también están en parte de Chile, porque están en Sudamérica. La biogeografía estudia eso, chicos. La biogeografía estudia, ¿sí? La distribución de los seres vivos en ciertos lugares. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y por último, ahora sí, porque estamos por terminar. ¿Qué otras ciencias más hay? Mírenme. Bueno, ¿con las que se relacionan? Se relacionan con la química, matemática, física, ciencias sociales, informática y ecografía. La biología se relaciona con todas. Y, bueno, también con la tecnología actual. Claro que sí, chicos. Se relacionan con la genética, con el cruce de especies, con la biotecnología, con las células madre, la clonación de mamíferos, plantas transgénicas, etc. Es más, dicen, dicen que este virus que nos está atacando posiblemente haya sido creado en un laboratorio. ¿Te imaginas si ha sido creado en un laboratorio? O sea, lo hacen como que, como un arma biológica que sirve para que esto sea liberado en las tropas enemigas y elimine a las tropas enemigas. ¿Sí? Entonces, dicen, dicen que se ha creado. Bueno, cuando surgió esto, las primeras voces decían ¡No, sí! Se creó el laboratorio. En un laboratorio de China, que al final era una guerra, que fue por la economía, que no sé qué y ocho cuartos. Mucho se dijo. Muchas cosas se dijeron. ¿Sí? Al final, bueno, había investigaciones que dicen que no, que se transmitió otra vez un murcielo y todo lo demás. Entonces, chicos, ajá, a tomar en cuenta eso. ¿Sí? Bien, chicos, esa ha sido toda, más o menos, nuestra clase el día de hoy. Voy a compartirles ahora lo que les voy a enviar. Dime, Javier. ¿Y qué vamos a tener que copiar? En realidad, ahí, yo les recomendaría... A ver, voy a dejar primero... Bueno, siempre ustedes preocupados más en lo que copiar, que en otra clase. Bien. Miren, si quieren copiar algo, yo les recomendaría que copien la número 2. ¿Sí? La número 3. Algo así, algo simple. Y la número 4. ¿Por qué? Chicos, podrían copiar todos. Porque mira, botánica, estudia la planta, ¿no? Nada más. Facilísimo, ¿sí o no? ¿Sí? Microbiología, ya, un poquito más. Protosología, mira, nada más. O sea, en cada diapositiva hay poca letra. Dime, Akemi. Pues puede volver a la diapositiva 3. Por eso. Ahí voy, justamente, amigo. Claro. Número 2, número 3, número 4. Dime, Akemi. Por eso digo de que en la 3 y en la 4 solamente podríamos poner Biología ahí abajo todos los cestos. Desde la 5 hasta abajo. Y su textito que es muy pequeñito. Chicos. Voy a hacer todo este circulazo. Por ejemplo, lo que dice Akemi es válido. Voy a poner Ramas de la Biología y pones Botánica Estudia las plantas. Biología Estudia los animales. Así cada uno más práctico. No hay ningún problema. Lo pueden hacer. ¿Ya? Es decisión de cada uno de ustedes. No quiero aumentarles tampoco la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí Esa le voy a enviar también. Lo van a leer. ¿Sí? Sí. Lo van a leer todo esto. Al cabo. Las ramas. ¿No? Aquí por ejemplo vas a poner Cistología Que estudia la citología Estudia la célula Estudia la histología Que estudia la histología Los tejidos Y así cada uno de ellos. ¿Pero es lo que hemos aprendido ahorita? Claro. Por eso es que va a ser bien fácil. Estoy reforzándote justamente Por eso creo en mi bioquímica Acá por ejemplo La bioquímica Perdón La biología aplicada Lo que también hemos visto ¿No? Con algunas ramas extra Y aquí recién viene la tarea Dice Escribe qué rama de la biología Se ocupa En cada una de las siguientes investigaciones Por ejemplo El efecto del crecimiento De las industrias En la biodiversidad O sea ¿Cómo se ve el efecto De las industrias En los animales En las plantas? ¿Quién lo estudiará? ¿Quién me dice? ¿La zoología? No Algo por ahí A ver Yo te ayudo La ecología Chicos Oye ¿Cómo afecta La contaminación De las empresas En los animales En las plantas? ¿Sí o no? ¿Qué las afecta? ¿Quién estudia eso? La ecología Pues chicas La ecología Por ejemplo El comportamiento De la taruca La taruca Es lo que se conoce aquí Como venado Cuando está En cautiverio Por ejemplo En los zoológicos ¿Quién estudiará eso? La zoología La zoología Ya Ya por ahí Puede ser cierto Pero acá te digo Una palabra muy clara El comportamiento De los animales ¿Cuál? 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 El comportamiento De los animales Ya ¿Quién estudia El comportamiento De los animales? La ecología Claro La variedad De tomate Que dura Más lentamente Que más dura Por ejemplo Acá Y tienen que leer Por eso La biotecnología Si chicos Ahí está Por ejemplo Eso Ven Acción De las enzimas Hepáticas Ah Las enzimas Son proteínas ¿Quién estudiaba Las proteínas? La bioquímica La bioquímica Oye Y por ejemplo Algunos tienen cabello Láceo Otros tienen cabello Ondulado ¿Quién estudiará eso? A ver ¿Quién me dice? Descendencia Creo que era La Teorología ¿Quién estudia La descendencia? Muy bien La genética ¿Quién estudiará La vida En Marte Chicos? Acá Esta no la vimos En la diapositiva Pero está acá Astrobiología Estudia la posibilidad De la vida Más allá de la tierra Entonces acá Debes de poner Astrobiología Bueno Y así es ¿Ok? Chicos Esta pregunta Observa Mira a ver Te he puesto este dibujo Este dibujo está en el mar ¿Sí? Dice Este paisaje Puede ser estudiado Por especialistas De las distintas ramas De la biología ¿Cuál crees Que serían Esas ramas? ¿Qué rama Podrían estudiar Lo que está acá En este dibujo? ¿No? ¿Qué elementos Estudiarían? Pueden ser más de dos O más de una ¿Cómo, cómo? Pueden ser más de una Claro que sí Amigo Akemi Puede ser más de una Puede ser más de una Puede ser el mar Y acá está Mira a ver Acá pones Ah ya profesor Yo he visto que puede ser la Icteología ¿Por qué? Porque la Icteología Estudia los peces Por ejemplo ¿Sí? Y si tú ves Que hay otro más Lo pones aquí Ojo Pueden ser dos, tres No necesariamente Tienen que ser los seis ¿Sí? Pueden ser solamente dos Entonces profesor Hasta donde Cansemos Y ahí termina el cuadro Así es Akemi Hasta donde creas tú Que hay las ciencias Que estudien Lo que estoy dibujando En este cuadro Lo pones ahí ¿Sí? Y por último Tenemos Esto de relacionar Simplemente tienes que poner Allá ¿Qué cosa va acá? Acá, acá Por ejemplo ¿Quién estudia los tipos de tejido? La letra B Por ejemplo ¿No? Y así Va con ¿Quién estudia Los virus? Lo que hemos visto Allá La letra D De dedo Por ejemplo Y así va llenando Cada uno de ellos Y en tu cuaderno Dice Vas a buscar De la lista de descubrimiento De la biología En el siglo XX ¿Cuáles son los más importantes Para ti? Te vas a hacer una búsqueda En internet Descubrimientos De la biología En el siglo XX Vas a encontrar varios Y tienes que poner uno Ah, pues A mí me gustó esto ¿Por qué? ¿Por qué? Justificas tu respuesta Aquí pones ¿A quién se considera El padre de la biología? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Quién es el padre de la biología? Felicidades 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 Ah, muy bien A pesar de esto papá Ya Van a buscar Una breve biografía Die líneas suficientes La biografía de Aristóteles ¿Ya chicos? Biografía profesor Una página No Menos Media página sobrado Algo breve Ok chicos Esa ha sido toda la clase ¿Tenemos que dibujar El dibujo de arriba? No No es necesario Solamente escribir Nada más ¿Sí? No es necesario dibujarlo Escribir cuáles son Las ciencias que tú crees Que puedan intervenir En ese dibujo ¿Ok? Muy bien chicos Muchísimas gracias a todos Espero que Hayan entendido la clase ¿Sí? Que esté bien ¿Sí?